La actriz le dijo adiós al sostén Araceli Arámbula sacudió Instagram foto, Getty Images Araceli Arámbula encendió los ánimos de sus seguidores en Instagram al publicar un collage de fotos posando toples de su trabajo en la obra Picasso y de la telenovela La Doña. En la imagen que hasta el momento supera los 98.000 Mi Gusta, aparece la intérprete luciendo su escultural figura sin sostén de frente y de espaldas con un peinado corto. ¿Cómo era de esperarse? Los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar para elogiar y resaltar su belleza. Sigues estando buenísima. Tú sigue demostrando que cuerpazo te cargas chiquita hermosa. Eres una belleza espectacular y quienes te critican lo hacen por ardor. Me gusta este tipo de cuerpo, tonificado sin llegar a masculinizarse, felicidades, chule, no hagas caso a las envidiosas, fueron algunos de los halagos que recibió la expareja de Luis Miguel en la publicación. Cabe mencionar que hace algunos días Araceli hizo de las suyas con un impactante vídeo que no dejó mucho a la imaginación.